Entonces yo digo, hay que tratar de cuidar profundamente las formas porque me parece que eso es lo que permite que el otro no se cierre y te escuche. Porque por ahí, vos estás diciendo algo que tenés razón y que es inteligente y que es constructivo y es positivo. Lo decís de una manera muy agresiva y ya en el otro se produce un encerramento y vos decís, no quiero esto, ya está en la cabeza. Y esto pasa con los amigos, con la pareja, con todos. Y si ahora aparece un delincuente que lo va a atacar a José, ¿qué le decís? José, ten cuidado, viene. No, pero cuando vos estás escuchando. Yo lo sé, lo sé. Digamos, Argentina tiene un desequilibrio fenomenal en todos los aspectos que está claro que no sabemos cuándo, porque el tiempo es de Dios, pero ¿sabés qué? Va a explotar. Y cuando vos vas contra un sistema que no da respuesta, que no da respuesta, que está cerrado y que está construido para que siempre les vaya bien a los políticos ladrones de siempre, ¿sabés qué? El lenguaje políticamente correcto lo inventaron los propios políticos para no sentirse incómodo cuando le tenés que decir en la cara que es un chorro.